¡Ay, no he dado como la intro! Ok, esperen. Esperen. ¿What the fuck? ¡Bienvenidos, papus! ¡Hola, YouTube! También porque YouTube aprecia más esta serie que Twitch, así que diss para Twitch. Y hola, YouTube. Bienvenidos al episodio número 6 de Skyblock. Una manca de mierda jugando Skyblock por primera vez. Qué bueno que no pueden ver el chat de Twitch los de YouTube porque se ofenderían muchísimo, no es justo. El día de hoy vamos a continuar. Bueno, vamos a dar inicio a la granja de hierro que quedamos de hacer en el final del último episodio. Por si no vieron el último episodio de Skyblock, lo que hicimos principalmente y mi mayor orgullo hasta ahora en esta serie de mí es esto. Tenemos a nuestros aldeanos. ¿Cómo los conseguimos? Pusimos una bruja ahí encerrada, pusimos aldeanos zombies y nos tardamos 4 horas en lograr obtener la poción de debilidad después de haber perdido varias brujas y que se nos quemara un aldeano zombie, casi matara a los aldeanos, etc. Y pues ya, no lo vi. Pues próximamente se va a subir a YouTube ese. Ya que tenemos a los aldeanos, tenemos un primer trabajo que es prácticamente transformar esto en un criadero para no usar tanto espacio y hacer la granja de hierro. La granja de hierro básicamente lo que hará es que se generen golems. Con esos golems los vamos a estar matando para que nos den hierro y ya una vez que tengamos hierro seremos imparables, pa, como ves. Pero antes lo que quiero hacer es sacar tantita madera porque como pueden notar ya tenemos tierra y en esa tierra están spawneando animales. Acá tengo unos cuantos pero me gustaría hacer el corral así increíble de ese lado, yo creo, voy a aprovechar allá. También me gustaría ir al nether otra vez y sacar más grava de tradear con los cerdos el oro para poder hacer mucho más grandes espacio y también aprovechar para quitar esta mierda. Esto ya no es necesario, en verdad podríamos hacer zonas de farmeo, bueno, de crops mucho más bonitas porque aquí solo tengo este espacio que es bastante limitado, entonces me gustaría tener uno por aquí. Pero necesito un chingo de grava y de tierra para eso, entonces... Wait. ¿Por qué tengo esto acá? ¿Esto va acá? Esto es como todo lo de plantas. De hecho, esto tampoco debería estar aquí. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Los huevos de tortuga creo que tampoco. ¿Eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve...? ¡Wow! El pack de texturas hace que la ender peru se vea re rara. Contexto, para los que no saben por qué mierda tengo pack de texturas, es porque estoy practicando PvP ahora. Entonces le puse un pack de texturas. ¿Y ya? Ok, esto es necesario. Igual vale verga. ¡Wait! No sabía que no salía... Ok, ya la verga. Con permiso. ¡Ah! Esto se va, esto se va. En verdad ya no es necesario. Y esto también se va a tener que ir. ¡Mentira! Ah, no se caga esto. Ah, entonces sí lo puedo dejar así. ¿Y si hago esto, se va el agua a la mierda o no? Ok, por si acaso... Ah, ahí sí. Estoy pensando cómo hacer aquí... Tipo, no quepo por ahí. Terrible. ¿Y qué pasa si hago esto ahora? Nada. Bueno. Pues lo puedo dejar así y... Ok. Si me caigo... Me va a estar muy cagado. Entonces, esperen. Vamos a guardar todo. Todo, todo. Porque si se me cae eso a la mierda... RIP. Quiero hacer... Un piso abajo. Como un sótano. Que sea como un cuartito. Pero necesitamos un chingo de slabs y de bloques. A ver. Ya tengo agua infinita. No es... El pedo no es el agua infinita. Lo que quiero es... Espera. Ah, sí tengo un bloque ahí ya. Mira. Oh, shit. Motherfucker. Ok. ¿Dónde se está poniendo...? What the fuck, hermano. Ah, es como... What the fuck. Es muy difícil controlar esto. ¿Por qué no puedo...? Ahí está. ¿A qué hora deja de esparcirse el agua? No quiero que se esparza tanto. Ok, espera. Estoy procesando a ver si se puede hacer algo que quiero hacer. Tal vez no se pueda. Y si no se puede, pues soy imbécil. ¡No! Lo que quiero es que el agua me deje de empujar. Que se deje de esparcir. Pero aquí no se deja... Tengo que quitar y ponerla, ¿no? Yo creo. ¿Qué te bloques? Pero si la quito, ¿se va a volver a transformar en eso? Es que me acuerdo que puse ese por accidente una vez y hicieron así... Siete bloques. Ok, ¿puedo intentar hacer los siete bloques o no? A ver. O... Mira, ¿qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Me voy a ahogar. No, de hecho no. Tipo, como un elevadorcito, ¿sabes? De agua. A ver. Ay, aquí no... Ok. Ok. No sé por qué se hizo más fácil. Déjame en paz. Ok. Y ahora en teoría tengo que avanzar en una dirección. Ay, es que tengo que tapar como... Para que no me mande al carajo esto, ¿sabes? Tipo así. Y ahora hacia el frente. A ver. ¡No! Ese no era. Bueno. Ah, en verdad se arregló. Ah, bueno. Así está bien, entonces. Pero aquí hasta el... Tengo entorchase. Ok. Y ahora ya podemos hacer esto. Igual no sé si lo puse mal. Esto hace que spawneemos. Que se caiga. No. No me va a caer, güey. Pero necesito un chingo de piedra. Ok, sí me gustaría hacer el generador de piedra. Entonces tengo que hacer la granja de hierro ya. ¡Ah! Me va a caer por lag. No por pendeja. Bueno, por pendeja también. Y... Voy a tener que poner... Ay. Ay, no. Pues esa es la verdad. Sí. Por ejemplo, así. Agrandar eso mucho más, obviamente. Pero me falta... Me faltan bastante... Bastantes slabs. Pero aquí sería como... Como otro... No sé. Pues sí. Hacemos como otra base ahí abajo. ¡Chill! ¡Ya creció el bebé! Ok. Están listos para la misión del día de hoy. Tengo que hacer el breeder. Pero mi duda es... Ok. Ustedes que saben más que yo. No tenemos para ser rey... O sea, ¿cómo subo? Si voy a hacer algo que necesita altura. ¿Cómo subo a dos de estos pendejos? Ok. A uno lo voy a meter en un barco y me lo voy a llevar de aquí, ¿ok? Ven, papu. Métete ahí. No, no. Métete. Ahí está. No, no. Vamos a hacerlo separado. Una cosa va a ser el breeder y otra cosa es... Es que tengo que hacerlo así. Mira. Pon tres barcos. O sea, ¿los meto a todos ahorita en barcos? Pues sí, ¿verdad? Ya. Sí. A ver, voy por dos barcos más. Esperen. ¿En qué...? ¿Aquí? Así la tiné. Ya me estoy aprendiendo las teclas. Por fin. Ay, pero no quiero que se metan juntos, ¿eh? Ay, no cabe este barco. Ok. Tú acá y tú acá. Ahí está. La idea es hacer esto. Pero supongo que en vez de cristal... Y si lo hacemos bien bonito y usamos... Ok. Puedo usar, por ejemplo... Ok, voy a usar el hierro que tengo por ahí para... Lo podemos hacer de esto, ¿no? Para que sea asterix. Y no algo tiene que ser vidrio. Pero tampoco quiero que sea piedra ni madera. Pero ya solo es para que esté... Allá... Allá... Va a estar coqueta. Ajá. Va a ser un breeder coqueta. Una granja de apareamiento bonita. Ok. Voy a usar... Esto en vez del cristal. Ahora lo que tengo que ver en el tutorial es... ¿Qué es ese primero, güey? Hey, chicos. ¿Qué es? ¿Qué es que tiene mierda? Ok. Necesitamos eso. Necesitamos slabs. Fences. Voy a hacer fences. Trapdoors. Y la cosa esa, piso raro. Y camas. Ya tengo camas. No subas los aldeanos. Bájalos. ¡No! O sea, ya sé que los podría bajar, pero siento que los voy a matar. O sea, siento que si lo hago para abajo... Se me van a morir. ¡Ah! Ya sé cómo subirlos. Es demasiado estúpido. Solo... Exacto. Lo que acaba de decir Lil Player. O sea, pongo las camas arriba y cuando se hace de noche, pues los putos se van a subir a la cama y ya está. Y ya van a estar a... O sea, ya van a estar mucho más arriba. Ya tú sabes. Y uso estas. Se va a hacer... Justo se va a hacer de noche. Entonces es el momento para aprovechar. De uno en uno. No. O sea, no sé. Y si se bajan... Mira. Voy a hacer solo una escalera. Y ahora... Lo voy a hacer doble para que no se caigan por pendejos. Así. Sube, sube, sube. Sube, sube. Literal sube. Tipo a esta altura, ¿no? Y ahora lo que haremos... Nada práctico o tal vez sí, yo qué sé. Es poner las camas aquí. Ok. ¡No! Espérame, verga. ¡No! 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 ¡Déjenme en paso, jetes! Fallezco. No se olviden de mí cuando muera. ¡Ah! ¡Tapoguiner! ¡Ay! Es un poco... Es un poco lento usar mi escape. Con permiso. Vengo a poner una antorcha. Gracias. Ahora sí. En teoría... ¿Qué chucha? ¡Pero vayanse a dormir! Ok. Bien, bien. Van a dormir, van a dormir. Bien, 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 bien. ¡Excelente! Duérmete, zorra. No tienes sueño. Como que el otro se puso muy... Si no te quedas a dormir, güey... Va a ser peor para ti, ¿ok? Nunca más dormirás. ¿What the fuck? ¿Qué verga? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se mete al barco tampoco? O sea, ni siquiera al puto barco. Ponle Taylor para el insomnio. Ja, ja. Das mucha risa, man. Mucha risa, pe. ¿Por qué no se está metiendo la zorra? O sea, llegó a la cama y todo. Pero no se... No se mete ni al barco ahora. ¿Está buggeado? Otra cama. ¡Ay! Ya se metió. ¡Ay! No quería que se durmiera. Solo quería que se metiera. Tres altos en cada lado, así como así. Tres altos. ¡Ah, shit! Pero entonces... Ok, sí, sí llega, sí llega, sí llega. ¡No! La puta madre. Todo por huevona, güey. Te lo juro, te lo juro. ¡Listo! ¿Qué? Sigue. No, así está bien entonces. Tres para que no se muera el crío. Ok, hay que poner slabs en cada uno. ¿No tengo más madera? Ah, sí. Se ve el chat. Sí, es que... ¡No! ¡No le meten la madre a YouTube! Ok. Por groseros. Ay, no llego, ¿verdad? Ok, lo hago así. Es que es tan fácil, pero mi cerebro no llega a eso. O sea, mi IQ es tan negativo. ¿Se nota? Gracias. Muy fácil. ¿Qué sigue? ¿Cuántas camas puso este verga? ¿Pero solo con cuatro? Ok. Literalmente es muy fácil. Y si lo hago mal, soy troll. Creo que es así. ¿No? Así. ¡Woohoo! Lo hace mal. ¡Que sigue! Carpet. ¿Cuántas son? Cuatro. ¡Cuatro! ¿Qué tienen contra las barbas? Ok, una trapdoor arriba de esta cuea y la otra aquí. ¡Ay! ¡Dafuco! ¿Cómo la puso? ¿Cómo la puso? Ah, la puso como pegada a la... Ok. ¡No! Ay. O sea, solo tengo que poner arriba de... Dios mío, soy muy pendeja. ¿Qué sigue? Oh, shit. Termina quitando esa. No, no me va a alcanzar. ¿O sí? ¡Ah! De hecho, sí me va a alcanzar, como ves. Ahí está. Ok. Yo confío en que los míos iban a meterse a esa cama. Ok. Nos esperamos a que se haga de noche, ¿va? Tenemos que esperar a que se haga de noche para sacarlos del barco. Veamos. Es el momento para ver si esto va a funcionar o no. ¿Listos, Paz? ¡Vamos, vamos, vamos! Hay cuatro camas. Ponle un bloque. ¿Es eso? ¿Puede saltar eso el puto, güey? ¿Qué tanto lo puedo empujar? O sea, es que... ¿Qué hago? Abre el trap, güey. Ok, ya están dormidos. Ahora mi duda es... ¿Ya? ¿Ya la verga? ¿Ahí está bien? O sea, cuando se despierten van a estar ahí atorados. Tengo que tapar aquí, ¿no? Sí, ya. Es que no confío, güey. Siento que quita todo, sí. ¡No llegan! ¡No son suicidas! Esos son tres bloques, ¿no? Si la hago derechita por acá, sí son tres bloques, creo, ¿no? Cuando se levantan, sí llegan. Ah, ok, ok. ¿A esta distancia o sigue estando muy...? ¿Cuántos bloques son estos? No, si este sigue estando cerca, ¿no? ¿Así? ¡No llega el puto! O sea, ya ese día Spider-Man, este cabrón. Vamos a hacer de día. Vamos a hacerlo de día. A ver qué pasa. Yo digo que está bien porque ya si llegaran allá sería porque literalmente es Spider-Man el hijo de puta. Veamos si es Spider-Man o no. Sí, que estuviera arriba de la escalera el puto despierto y está al lado de mí parado la zorra. ¡God! ¡Bien! Así, ¿no? Ok, sigamos viendo el tutorial. Una vez que ya tenemos a las putas ahí. ¿Qué? Sí pueden ser crudas las papas que les dé, ¿verdad? Ok, yo no voy a hacer eso claramente. ¡Ah, mierda! Lo que... O sea, ahora la cosa es... O sea, ¿qué pasa si hago esto? Mira. Ah, es que ni cabe, güey. O sea, si pongo un barco, ni cabe. Puta madre, es que ni siquiera me deja. O sea, tipo, hay uno, hay otro, donde se escape el mocoso, güey. ¿Así? Y cuando nazca el bebé, rompo una flor y el puto va a tener que caer en el barco, ¿no? ¿Listos, putas? Traguen. Traga, zorra. Traguen, 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 traguen. Cojan ahora. Bésense. ¿Quieres más? No, ya les di un chingo, güey. Quieren más las putitas. ¿Se están besando? Ah, no, sí, mira. ¡No, espera! Quiero ver si se va a morir el bebé. ¿Y el niño? ¡Ah! No. Ah, no, está vivo, está vivo, está vivo. ¡Vamos! Entonces, según ustedes, el puto niño solito se va a subir a un barco. Let's go. Bueno, ya tenemos a dos aldeanos. Bueno, ya está. Ahora hay que hacer la granja de hierro. Me tengo que traer a los que ya tenemos. Ok. Hola, pa. Ay, pero mi pregunta ahora es... Oh, shit. Ah, no, sí se puede olvidar. Todo bien, todo bien. ¿13? Ok. ¿5? ¿6? ¿7? Se van a caer los aldeanos de mierda. ¿8? A esta altura, loco. Igual creo que para esta granja no lo tengo que dejar en el barco, ¿eh? Entonces, lo voy a hacer tal cual. Ven, papu. Y ahora ven tú, papu. No me va a salir mobs. En realidad no debería salir nada porque está alumbrado. Voy a poner la otra como... Uno acá. Ay, no hubiera nadie que le saliera cosita verde. Ok. Así es, suban, putas. ¿Qué? No, 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 no me veas comer. Sube, puta. Si subes y te duermes, papu. Es que ¿por qué son tan estup... Gracias. Ok. Bien. A ver. Barquito. 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 Bueno, pendejas. Ya valieron verga. Ya valieron verga. Ahora va a ser algo más raro todavía. Solo es para encerrarlos a todos en los barcos y ya podemos empezar la granja. Pero no quiero que se vayan a caer o que se salgan. Listo. Hola, zorra. Ok, lo vamos a dejar aquí por ahora. ¿O no? Me lo llevo más para acá. Debería hacer esto más ancho. Es que me da miedo que agarre como al aldeano en vez de a mí y que se empiece a subir. Ah, bueno, con que quita las escaleras ya no puede. Dios mío. Ok, ya está aquí. Bien, loco. Bien. Paz. Lo logramos. Ok, lo que vamos a hacer es esto, mira. Así. Lo puse muy en la orilla. Hay que ser muy troll para cagarla así. Pero ya no... O sea, ya podemos quitar todo esto que en verdad solo estorba. No lo puedo hacer... Voy a tener que dividir entonces el centro. Y aparte puse al zombie de mierda ahí abajo. Lo voy a tener que subir. Espera, al zombie lo voy a tener que subir, ¿verdad? ¿Por qué no se hace de madera, güey? Alguien diga por qué mierda. No me... Corríjanme, no lo tengo que hacer de madera, güey. Ni siquiera sé... Ni siquiera sé... Yo no sé nada, güey. Y ahora quita los temporary blocks. O sea, quito este. Sí, este y este. Listo, está mi granja. Eh, esa sí. A ver. Ey. Si esto estoy haciendo bien, güey. ¿Cuánto fob tengo en este puto mundo? Y ahora... Espera. Él lo hace más rápido porque está en creativo, ¿ok? Hola. Hola. Dime que no me va... Me estorba el barco, la puta madre. ¡Quítense! Pero aquí van... ¡Uuuh! Ya me lo sacabé, loco. No. ¿Así? No, hice algo mal, ¿no? También aquí. ¿Así? Aguanta, que nos spawne el demonio. Ah, esa la va a tener que quitar. Pero, mi duda es... ¡Ay, lo hace muy rápido! ¡Lo odio! Pero, por lo que entendí... También puso bloque aquí. Aquí, aquí, aquí. Vamos a hablar de obtener al zombie primero. El zombie tiene que ir al centro y con agua en el bottom. Para hacer tu vida un poco más fácil, recomiendo construir unas paredes alrededor de estas cosas. Solo dos bloques altos en ambos lados. No se vaya a caer el puto... Con un casco... Pero si le dropeó un casco al zombie, lo agarra... Pero si ya tiene algo en la mano... Sí tiene todavía la cosa. Ok. Ahora la cosa es que tenemos que tapar todo. Donde se caiga la zorra por ahí... No lo va a permitir. Toda la madera que hay que usar, loco, no mames. ¡Robo! ¡Gracias por la sub! ¡Gracias, gracias! En verdad estoy haciendo esto para que... No tenga ningún obstáculo y... Solo se meta donde se tiene que meter. ¿Ah? Ah... Mira, yo confirmé. No mames que no cabe el zorro. No, no mames. ¡Va! ¡Va! ¡Ya! ¡¿Qué?! por qué siempre pasa algo casi me da algo no mames no lo que te cuesta no sé pero por qué no se cayó la primera el punto cuando se trata de estas paredes 100% no se conecten a la plataforma no ve cuántas hizo estas paredes también no necesitan conectarse en el cuadro puedes ir adelante y cortarlas ok, sí necesitamos hacer las escaleras en ningún momento del tutorial dijo que era de a huevo de crie yo sé no hay el pvp mañana, mañana ok, en teoría puedo hacer esto no, no puedo hacer esto así ah, espérate a la verga tengo que ir y venir por agua 10 veces no mames pero yo solo vi que lo hiciera dos veces no sé dónde puso la tercera no, la cargué otra vez tu puta madre, güey ¿cómo es? ¿dónde la puso? ok, ahí va otra me falta una que no sé dónde puso la última espérame oh, shit ok ahora ok, creo que el güey aquí lo que hace es poner una aquí luego al lado luego en el tercero cuarto uno uno dos tres cuatro cinco ay seis siete así ya está, ¿no? es que si se ve está un poco diferente pero igual creo que te empuja, ¿no? o sea lo va a empujar la trampilla ya no sé, güey estoy esperando el video así está bien ya ok yo les hago caso a ustedes, papus vamos a hacer lo que hace este men obviamente tengo que poner un bloque ay como chingados es como abajo de los dos carteles esto puede salir muy mal, ¿ok? pues mira lo que vamos a hacer es esto fácil ay, pero se rotea para los dos lados por acá ok, no sé hasta qué hasta qué altura lo hace espérame bueno pues tenemos que hacer esto hasta abajo la puta madre no llego bueno, ahí está qué rara granja, pero es que en verdad así así según esto ok, lo que puedo hacer es en vez de usar los hoppers a ver, esperad es que primero lo que tengo que hacer voy a hacerle caso al men quito dos de estos voy a poner esto aquí ¿cuántos slabs? dime que tengo más slabs es para tener una idea de qué pedo estos digamos que son los hoppers aquí van a ir hoppers y ahora un segundo piso de pared ok ah se puede poner arriba del chest ah, mira yo no sabía esto ah, ya puedo quitar todos los bloques de madera no avisan bueno, esa madera está espérense los que están spamiendo cristal aguanten a otro piso de pinche pared dime que llego nada, no llego pero aquí se va a caer el golem o qué sí, aquí va el golem el puto aquí vamos a poner la fogata y agua tengo que quitar todo eso entonces para que caiga cuando ya spawnees sí, claro es a propósito que ahorita no están spawneando para que no nos arruine la construcción de la granja tengo que poner letreros aquí aquí y aquí aquí y supongo que igual en todos lados ah, esto es para la lava tienes toda la razón puta madre ok, entonces si no pero para la fogata entonces es agua entonces pongo agua ok, sí, tienes razón si no tengo fogata o si no tengo lava y voy a usar fogata creo que es poner en una esquina ok, para eso creo que tengo que ver a la otra no puedo no puedo what the fuck ok, sí, lo tengo que poner aquí pero lo que hay que hacer es hacer ¿por qué no hiciste toda esa trampa completa? ah, sí porque no tenemos porque no hay hierro porque es skyblock cuando ya lo tenga o sea, cuando ya tengamos hierro suficiente la voy a hacer tal cual el video pero ahorita esto es lo que hay lo que queremos comprobar ahora es que funcione bien hay que hacer que ya el zombie y los aldeanos se miren a los ojos crucen miradas si, porque no le va a pegar no hay que poner cristal oh my god y con eso ok, sí, mira déjalo destapado luego lo cambias por cristal creo que hay un pendejo que los mobs no ven a través del cristal para ellos son bloques sólidos no hay diferencia oh my god entonces ay, justo ese no era pero a ver quedó como pendejo ya se paniquearon ok, esos ya están paniqueados sí, sí y el último paniqueate ok, ese sí está paniqueado ese también ese está como estúpido no se ha dado cuenta que hay un zombie enfrente de él ahí está, ya ahí está el golem no ¿por qué no se está quemando? ahorita te mato yo con mis propias manos eres romano en verdad no quiero matarlo yo quiero que toque la fogata pero tampoco quiero que se salga o sea, es que me da miedo que se salga ah, esa no era no, no ok ahí está ¿y qué vas a hacer al respecto, güey? está bailando o sea, pongo tal vez la de arriba nomás sube la pared oh, lo dejo así y ya está es que quiero otro quiero que se muera Dios mío, la fogata es lentísima ojalá tener lava ya casi muere ya casi muere ya casi muere ya casi bien, murió ok ¿cuánto falta para que expone otro, güey? no se quemaba porque se paró en la pared y no en la fogata ah, ok entonces en vez de hacerla más hacia abajo hay que hacerla más alta a ver, vamos a este, este es nuestro sujeto de prueba ah o sea, ¿toro cómo? o sea ¿más alta toda? ¿a cuánta altura estoy? ¿me va a matar? ¿estás listo, pa? se va a empezar a quemar si hago esto, ¿no? va a venir a oh, shit no, puta madre, güey se bajó no sé si se puede craftear a ver ¿qué hago con la pared? ¿así? ¿algo así? porque porque el problema con el anterior fue que como que se atoró es que este sí cayó ahí, güey pero el otro no o sea, no puedo estar segura espérame creo que tenemos que probar con un golem más baila, puta baila 7 pues ya tengo ya tenemos tenemos hierro por fin la puta madre ok, uno más uno más quita la madera ya está ya la quité o cual ahí va ahí viene viene, viene, viene vamos, papu quémate te lo suplico a huevo, loco a huevo ya sirve, papu a la primera listo en la lava se quema el hierro si no tienes tolvas pero sí vamos a hacer tolvas es lo que les decía o sea la idea es hacerlo tal cual el tutorial solo ahorita queríamos ahí está la puta madre se viene momento thumbnail mini, vaya espérame porque tengo un H en la mano así momento mini 20 de hierro ya oh my god god lo logramos, papus están orgullosos confiaban o no confiaban cabrones nos despedimos con esto ya mañana wey o pasado mañana que vuelve a entrar aplausos tenemos nuestra granja de hierro y además nuestro criadero de aldeanos y agrandamos nuestra zona de farmuda acá de animalitos increíble y agrandamos y agrandamos y agrandamos y agrandamos